Se da la partida de la cuarta del programa 1000 metros de la distancia. Presumido, muy abierto, busca la punta. Por dentro se ubica segunda Criollasa. En el tercer puesto, cerca al grupo Leonor. Han recorrido los primeros 300 metros. Hay pelea en la delantera. Presumido Leonor Valls que se suma al grupo. Y Criollasa que lo hace por dentro junto con Portos. Llegaron de esta manera a los últimos 500. Presumido y Leonor pelean la punta. Cerca Valls, cerca lo hace Portos. Cerca marcha Sanchiner. Últimos 250, presumido por el medio, ha dominado. Segunda quedó Leonor, tercero Portos, cuarto Valls. Últimos 100, presumido por fuera con ligera ventaja. Portos en el segundo lugar. Faltan 20, Portos con presumido. Segundo Portos con ligera ventaja, llega a la meta. Segundo presumido, el tercer puesto para Mr. Miner. Luego Valls. Valls atrás finaliza Sanchiner. Gana la cuarta carrera de programa el número 3, Portos. Con Martín Chuan.